No he visto a nadie más. ¿Hay un arma ahí o iba con pipa? No, yo no. Ahí va arma, pero... Yo iba con pipa. Ah, la has pillado tú, ¿no? Sí. Va a tomar más aquí, creo. Toma la pipa si quieres. Me pongo un coche. Ah, sí, sí, sí. Hola, ¿eh? Me ha tocado. Está la bomba aquí, ¿eh? El por medio... Vale, hay uno en el highway. No, casi lo he presionado. Casi tiro este. Madre mía. Creo que le he dado mi combi. Nice team. Nice team, gracias, amigo. Es que pa' qué te has suicidado. Vale, venga, empezamos. Me pido el juego, ¿no? Sí, tío. Tienes a up. Está todo bien, ¿no? No, a up. Si nos compras caupetas, piú. Pa' que te sientas seguro. ¿Qué hace el chico? Ahora me voy con... Mira, para tirar el humo aquí, es desde esta esquina y apuntas entre las letras. ¿Qué pasa, tío? Entre las palabras... En ruso. Y cae ahí justo. Me han dejado, hasta acabesando el humo, de repente. Quiero donar a esta mierda de juego. Ahí está, ahí está. Está empezando ya. ¿Qué? Es que son todos chetos. A mí me contaron... ¿Cómo se está? Ve, 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 el highway está... Detrás, en medio. ¿Volvemos? Hola. Madre mía. Sí, sí, desve, desve. ¡Tenid cuidado! Muy tarde. Ahí estamos, el turista. Mira, pero... Mira, adondan tus balas algunas, eh. Ya, ha sido chorra. Así es como funciona este juego, ¿no? Deploy, decoy. Deploy, decoy. Deploy, decoy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está en CD. Vieju de bitch. Son como ninjas, tío. Ahí no vienen. Siempre están en el momento... idóneo y el lugar idóneo. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Chino o moz? No sé, ¿qué compramos? Sí. Es que mierda, hombre, no así, tío. No me ha comprado nada. Ahora el chino va a medio. Vale. Sí, mira, amigo. Ven rápido aquí, piru. Bueno, no, 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 no. Nada, nada. Hay uno al final de meino. Les dejamos que salgan, ¿no? ¿Qué? Un poco tendrán que avanzarse. Gente en medio, ¿eh? Estoy escuchando, está avanzando. Ah, pues a ver el chino. Si se ha ido, nos vende. Ya, desde Highway. Creo. Sí. Hola, chaval. ¿No le he dado? Está en el área. Volvíamos. Bueno, si está la bomba ahí. Está malo, no sobra. No, hombre, pero no tenemos de full save. Aguantarles a que vayan a morir. Sí. Echamos al chino y ya está, ¿eh? Bueno, vamos a jugar bien y ya está. Hay que comprarse. Yo, Reco. Reco. No puedo hasta comprarme. Hostia, esa estoy de partida, ¿eh? Te quedas solo, Muzi, me voy con PIL. Yo soy ok, Venturi, si yo soy el de los primeros. Eso es un indicativo muy serio. Pick the weapon. Me encanta tanto. ¿Hay arma ahí, bola? Hay una acá, sí. Espera, te he tirado la acá, toma. Ahí la tienes. Gracias, bola. A ver si consigo otra. Ve, había gente aquí, ¿eh? Qué corrido. ¿Qué, Diego? ¿Hay un blindo en la izquierda? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo, por eso prefiero moverme. Hay una UP aquí en medio y una K. Entra acá, puede que sea Vents. Ahí va, el casino. Highway. Venga. Hasta en allá todos. Ahí arriba. Y pilla la UP, luego. ¡Cayas! Esta va de camino a coche, ¿no? Primera ronda. ¿Cómo va de camino a coche? Ah, la UP sí. Vale, vale. Gracias. ¿Te has enterado de dónde te he dicho el humo, no, Piru? Voy a probar. A ver qué hace el chino. El chino se va con bola. No sé si te aseguro. Lo digo con no mozo. Me ha pasado uno, eh, Vents. Sí. Me voy para allá. Plaseo. Me estás cubriendo tú a mí, ¿no? Ahora mismo no veo nada. Vale. Vale. ¡Una! Dentro, dentro. Tío, le he dado. Vamos, que va a ser de, ¿no? Sí. A ver si avanzan. Deploying, flashbang. Connect, ¿no? F***. ¿Qué sabes, eh? ¿Ah? Sí, sí. Claro, no escuché el sonido de la bomba. Hola. ¿Qué malo soy? Perdón, ni una. Para, 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 para. No hay dinero. Guys, WTF? Come on, please. Money, please. ¿Qué es el chido? Your team or you subcox, guys. Please explain. No hay nada, chico. Parece que ya no tengo. Sí, que si chupamos, pues ya dije. me voy por ven, soy yo eh ah si habéis muerto hola es que es falso y porque no se han ido ellos tío estoy arriba en las escalerías subieron a garantía y salí apuntándome y disparándome a ver hombre, o estás en toro o estás en escaleras o estás debajo de la caja a ver tío, yo hay muchos sitios típicos vale, yo lo sé, no puedes apuntar a todos a la vez o sea, lo mejor vamos a echar el chino enciende mis huevos morenos brad, eso que te tengo una joder tienes pulsado más chicos otra vez es que va el último bueno, y yo penúltimo échale, botaríamos primero le voy a reportar y ahora y ahora bote aquí easy easy vale, vale no, no, please no, no, please llora como una perra ¿qué falta por darle? la BF1 bye bye nada, solo había uno solo había uno vete, piro mira el de WP vamos sí, a ver está en medio a uno uno va a entrar por Vance vamos a ver está la O andando con el Aum sí eso sí que Moonwalker pero surfeando o sea, vamos a ver tranquilos eso es lo que me pasa todos los días cuando juega esto vamos a ver parar la bot y vamos dos A2B ¿cómo era lo del bot? Z4 pero hay que decirle que sí uno, si le puedes dar afirmativo o sí ¿y cómo es afirmativo? pues no lo sé hay que instalarlo en el bot, ¿en serio? sí vamos a hacer eso joder piru, ¿dónde estás? hay una OPE, de suma pues aquí disparando al destino hola ya veo aún un conector hola y ahí uno se te cuidamos claro, saben que somos cuatro ahora que tenéis que jugar dos partidas al día y que tengo que ser así yo lo siento no nos podemos rendir, ¿no? no con humor fallan todo madre ya tío, es que no lo entiendo no no, si acabamos rápido te atingamos otro, ¿no piru? no sé rápidos nos han sido rondas Podemos irnos a la rusa y la terminamos Vamos, eh No creo, eh, o sea que no lo haga Todo es medio Está perdido Pues nada, no te mueras Ah, tocaísimo Uno ahí en medio ¿Por qué está vivo? ¿Cómo se coge el bot? Alay Me sale otro por el otro lado Estaban los dos en A Es la última info que te puedo dar Voy a usar el escolapen de venta ¿Qué dices este? Les ha gustado Venga, yo también Yo voy a squeaky con P90 Pues nada, todos es P90 Vamos para aquí Ah, hay dos dentro Reportadito, mierda Que me ha matado Main Que lagazo, tío De verdad Puta mierda De conexión Pero eso es de PC Yo creo, eh Vaya, pero es fail Gente Volando a rocear al final Sí, sí ha roceado Squaky Squaky, tío Pero muy poco No, mal 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 En allí está diciendo Wee Y hay dos balas, ¿eh? En el fondo Y la medilla en los pies P90, ¿eh? Claro que P90 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 ¿A dónde vamos? Temos que ir los cinco juntos, joder Vamos en medio, los cinco Venga, va Vamos a hacer esto Lluve de balas Base Subase Tenemos la bomba Ya podéis pirar una, casi, queráis Lo he divertido, es P90, joder Esto es una balanza por ahí Vamos, que falta Está ahí, dentro Del C3 Uy, lo es Que bot soy yo Mira a tu izquierda Mira a tu izquierda Suerte que le das Espalda ¿El otro es malísimo o qué? Me está atravesando Reportadito mi arma Reportadito mi arma Oye, que vamos a... Ah, que da el bot, joder Claro Son chetos P90, ¿qué? Sí, sí, yo P90 No tengo video A ver, si yo P90 la compro cuando no tengo mucho dinero Pero me parece mucho mejor que la suerte Irme, tío Voy, ve Pero es que tiene muchas balas y vas muy a lo loco con ella ¿Pero reportadito de mierda lo hay que o no? Sí Sí, sí ¿Por qué? Vaya, tío Mira, ahora se está esperando Hola, hola, hola ¿Dónde están? Hola Hola, tío Sabemos dónde están, no, ¿no? No, un valor en B Qué bueno perder para que el virus eche la otra No, no, sí, perder Vamos a perder, no te preocupes Ya, pero rápido Para que no te hagas excusa Vale ¿Por qué se compra eso? ¿Por qué se compra esos botes? Son muy caros, ¿no? No, son 1.200 ¿Pero? Sí Voy a comprar una de esas Sablo, sabía Ya, ven Qué oportunidad Es que siempre, tío, siempre Es que puedes estar media hora en cuanto cambia, pum En la boca A ver, ¿dónde está eso, tío? En armas pesadas, Negev, 1700 Bueno, todos con Negev Pero si esto es súper barato Vamos a cogerlo Sí, pero para moverte tienes que ir con la... Muy buen trabajo Tienes que ir con la cuchilla Que si no vas lentísimo No pasa nada Ahí se me va Bueno, no te tienes que agachar, ¿no? No Tienes que aguantar un rato Y al rato ya empecé a disparar Todo seguido No las he cansado No, yo aguanto que he pillado un arma Buena Qué cabrón Sol en Leo De verdad, tío No, es cabrón ¿Cambio de equipo? Claro Es verdad Yo también llegaba a cambiarme de equipo, eh No me llega para la macheta, tío Ya no me puedo comprar ahora ¿Está la sola? Hazte un gacho No puedo poner nada No puedo poner caro la siguiente No, no, no Una pistola Dos mis venetas Eso es una mierda O sea, está He hecho muy, muy, muy mal Sí o qué Qué asco Son las que llevaba largas, tío Joder, qué malo es esto, por favor Venga No se han avanzado por detrás, eh Están en el main o por ahí ¿Estáis uno en B? Tenta plantar piru Es que me he buscado con la boleta No da una bala, eso Ya te lo he dicho Yo que es una mierda No da ni una Muy, muy mala, sí La buena es la otra La Tec 9 esa Hey La Tec 9 de terror Mola mucho Si queréis Pillarla Hacemos un Rust Tec 9 Con esta Podéis disparar Si queréis Hasta saltando ¿Qué dices? Esta es la mía, entonces Sí, vale ¿Qué es eso? Es una pistola metrallita Hola, tío Me habéis No sé qué ha pasado No, no, yo he cruzado el humo El primero No, yo he estado detrás de ti Me he equivocado porque Pensé que iba a matar como Que iba a disparar con una metralladora Y me he quedado un poco en vivo Hombre, hay que darle Tienes que darle a saco Ya, ya, pues, pues, no ¿Dónde está esta? Vamos a main ¿Qué? Claro, tienes que esperar un poquito Eh, ¿dónde estás? Ventu ¿A dónde vamos? Ventus Si, vamos a Ventus Venga Si Ventu mata, mata bola Está ahí Hola Buena, tú Eso es lo que quería Voy a bajar de acá, pero vamos Vamos Cuatro estrellas Cuatro estrellas Cuatro estrellas y dos en rango Y pollitos Venga Uf, no ha bajado Pero no se está acojonado Bueno, parece que falta Un roster Ya no está nada aquí, ¿o qué? No habla Estará hablando por teléfono Estará comiendo de la mano Pues eso Pues sí, ¿eh? ¿Crees que tienes que saber una cosa es diferente? No, no, no Que va, para De hecho, he jugado dos partidas En una vía cheto seguro Y la otra casi seguro No, la de antes eran Eran muy buenos Bueno, hasta que han matado a Moff Y ha empezado a decir que eran chetos No, pero luego lo ha visto Que lo habían visto otra vez Sí Ha visto la esquina Y el Tigón Te dispara muy raro Y va matando No controla la ráfaga Y tres estrellas, ¿no? Y tres estrellas, ¿no? Tenían también Ya, esa es la Jodienta Pues eso, no tiene nada Cambiado en Pris Pero ya no son chitos Bueno, pero a ver No quiero estar jugando con los campeones del mundo No sé si me entiendes Ah, ¿no, tío? No, quiero jugar contra gente de mierda De dos estrellas Qué cabrón en el pino que quiere Es pasar por encima de la gente Y decir, joderos No, coño Igual de malos que yo, hostia Al final se trae en el barco este Aquarius a España, ¿no? Sí Con todos los Aquarius ahí No, un barco Que cogió a 600 inmigrantes En las costas italianas Y Italia los rechazó Y llegó el Pedro Sánchez el primer día Después de un saludo De todos a mí Sobra el dinero Y les estoy para acá ¿Sí? ¿Están ya de aquí? Un mapa tipiquísimo En el cual todos jugamos Y que suele spamearse mucho El rush B Depende mucho de los spawns Y estamos viendo que es un mapa muy terro El cambio que quiere hacer FM Polo El enseñador del mapa Es agrandar el spawn de los CTs Para que lleguen antes Aquí os estoy mostrando Lo que viene a ser Las salidas de los spawns Como podéis ver Aquí hay una setup Que va a ser complementa diferente A todas las que tenemos Es muy divertido Y dependiendo de esa setup Podrías hacer un rush O un rush Como lo queréis llamar O no O puedes jugarte la agresiva En una zona o no Lo primero que necesitas Es tener un spawn favor No puedes russear todas las rondas Es ilógico No tienes sentido Como puedes ver El spawn juegas mucho más atrás Que el anterior Por lo tanto Para llegar rápido a una zona Se vuelve mucho más complicado Cuando te levantas Simplemente Por como ha salido Jugar más bien Son básicas del counter strike Tenéis que entenderlo El respawn es súper importante Vamos a continuar Hablando de respawn Y nos vamos a un mítico mapa Donde se hace el rush banana Que es el mapa de inferno Es muy típico En ronda de pipas Directamente jugártela a un rush beat Oye, un poco al pico Y no No, en pipas Lo primero que hace es rushar beat Lo que bajo El fin de la despedida No tiene sentido Si tienes un spawn como este Este spawn es el peor Que tiene Sigue siendo rentable Las máquinas Todos los integrantes Del equipo terrorista Están muy atrás Si, tiene que bajar Bastante Tiene que bajar bastante Tiene que bajar bastante Para que no llegues ni a pagar Eso me significa que sea rentable Exacto Como podéis ver Este rush O esta posición Es mucho más confortable Para realizar un rush En dicha zona Y es lo que os estoy comentando Dentro de esas cajas verdes Tenéis diferentes spawns Venga chicos Joder Ahora sí Mientras vola No se vaya a cagar No, no Ya no voy a ningún lado Bueno 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 El mail Me ha hecho Una cosa más rara Tío Me ha matado una vez Y ya estoy diciendo Che Que asco Pero es que Se slipen La forma de matar En el ambiente Se nota Sin sergada No, no te penetras Ay mira Había cogido mi arma buena He matado uno A la reptiliana ¿Quién era el verde? No Pero tío ¿Qué necesidad Hay de coger El fuego ¿El qué? Hay payasos Ala Muertos todos Más pa' mí ¡HOLA! 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 Hay tanta de sangre que no se metió ahí ¡HOLA! ¡HOLA! Venga, GLHF ¡Sí! Y HHF Y HCHI Y GLHL ¿Y por el orte? ¡HOLA! ¡HOLA! Venga Vamos a jugar En serio ¿No? Sí, sí, no Vamos a Pinkat De momento voy a hacer un hatcho Sí, no, hombre Mmm, está medio afuera Está 9 ¿Se suele hacer hatcho también? Bueno Ven a irlo Me tiran aquí bombas, vienen a Entran Se ha caído Oye, tío, hay mucha gente aquí Estoy solo Están debajo de toro, eh Al fondo, al fondo hay uno En las cajas de fondo Una en main ¿La vuelta? No, la bomba la acabáis de ver ahí O eso me ha parecido a mí Main Pero... Pues se han ido a ver... Ve, no ve a nadie Bueno, pues yo estoy en A Ya me ha ido No, no, no No, no, no 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 No, no Está en triple Aguanta que estoy llegando Ha salido Venga No te dejo ni plantar El colega no vuelve, ¿no? Siempre va igual esto, tío Pues estamos teniendo Suerte Espirus No, no, claro Tete Me cago en mi puta vida Tete Vamos Vamos aquí Se la va a pillar Bueno, yo me he quedado todavía No sé de eso Por lo tóxico se oye mucha mierda Uno, ven Muerto, Benz Y había aquí uno, creo Tóxico que se ha ido para atrás, tío Que se ha ido con la bomba, ¿no? Sí, puede ser No, sigo oyendo ruido MineDB Está allá, falta Está a la derecha Vale Good job Una granadita De humo Qué bien A ver si no tengo que comprarla Algo de armas llevaban No mucho Pues entonces se han forzado, sí Ahora no llevarán nada Muy bien Este tío ha vuelto justo Tiro Que no ven aquí Que no ven aquí Cuando eso Ha saltado Y a la que vuelves a entrar Ya lo tendrás bien Sí, eso con la alta Ya te digo Eso lo arreglas Gente medio Tengo uno más en medio Se ha llevado una hostia Vuelvo a ver No hay nadie, ¿no? ¿Se me ha empado o qué? Uno que dos en nada Oye, que no se va de todo el mundo Eh Va, la bomba la tengo aquí Va, hay uno La bomba está en todo el medio ¿De dónde? ¿Y el tipo? No lo sé Cuidado, virus ¿En medio de dónde está la bomba? Se habrá ido a la main Siete segundos Vamos Pues con la UCI está Que no es como reparte Me puedo comprar algo, ¿va bien? Yo sí, ¿qué quieres? Virus Venga, colon ¿Qué estás? Venga Vale, ahora va a este medio Así que voy con Piru Y ya está Aguanta dos segundos Y tiene el humo, Piru No lo tengo Mierda Vale Vale Entra uno O dos main Aquí hay uno Oye, lo mejor es haciendo ruido Qué fuerte Me ha pillado Ah, 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 ah Ey Yo puedo detrás ¿Están plantando? Vale, en breve Nueva coche Han despertado Le han dado al botón Y vamos Uy, no hablo esperado tan abajo Ya Tampoco lo he visto Estaba agazapado Dentro de la maleza Sabía que había una AP ahí Sí, por eso le salía saco Sí, porque se ha sonado, ¿sí? Ha usado ahí el punto muerto El humo, Piru Sí, sí, sí Que antes que no se comprabamos Sí, no hay piru Y... A ver, tiro y el humo ahora Luego lo tiras tú Hola ¿Dónde es el reparto? No, me estoy poniendo ya Al fondo Con Diego Vale Ahí toca Hay alguien main Pues se ha salido Bonito Cuidado, toro Uff En la squeaky hay uno Esa O me espero Esa, esa, esa No veje esta la bomba En el mapa Pero no lo decís Pero de mi nueva parte sale Ya Pero sí Lo tendría que decir Bomba No, está en medio En su parte de medio El tío está en su parte de medio Está guardando No me tires un momento ¿Qué vamos? Que no me tires humo Vale, vale Tira el humo, piru Main, me ha parecido escuchar gente La puerta, la puerta se ha abierto La puerta, la he abierto yo Ya, ya Me da cuenta que te he visto ahí Vale Por lo que veo Creo que hay uno squeaky ¿Dónde vienes? Yo he venido de squeaky Hay uno squeaky Pero porque ha entrado detrás de mí Dos Hay dos squeaky Hay un paraís Los dos que quedan están squeaky Se están yendo Por main Teme cuidado No tenemos la bomba No tenemos la bomba Está bien Me ha tocado Me ha tocado ¿Qué? 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 ¿Qué cosas? Thank you No, a mí hermano No me tires Ya llegó Porque se sabe más o menos la posición Joder con la posición Aquí un hombre Otro Otro Dos, dos, dos Dos Vete, vámonos, vámonos Ya Tóxico Tóxico Te lo pillo a voz Toma voz Toma, toma Venga chicos Aunque esto Va para adelante Gracias 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 Tampoco le están yendo No, te creas tú que le están yendo mucho Es que muchas veces en este mapa yo creo que es mejor Avanzas medio rápido De terror, matas al de medio Retrocedes y luego ya Porque ya es desequilibrado Ya Bomba, bomba, bomba Main Aquí ya solo quedaba ese Yendo a Tampoco quiero una OP Vamos a hacer totem, vamos, que si no me aburro Venga, vamos Te subo Mira el título no Aquí uno, luchar, luchar No, no llego ahí ni de coña Venga, vamos, piro Lo que dice la palabra, ven tú Joder La verdad que sí Vete tú por ahí No 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 Sí Sí, recibo Sí Sí, recibo Sí, recibo No 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 Aquí además hay dos Uno muerto, otro a doce de vida One a punching one a yellow EVP Vale, a la derecha Yellow EVP Espérate El chico está, toro ¿Toro? Sí, debajo Venga, venga, piru, ven tu, ven tu, ven tu Venga, vale Ah, que solo quedaba ese Sí ¿Quieres que le coja algo? Aquí hay una open Bueno, cogesela el de medio Que sí que la está usando Si puedes Ahí, ahí Tranquilo Eh Thank you Nada, eh Lo de, hace Lo de subirnos No me, no me, no me eches ni humo Lo tiro yo Joder Joder SB Bomba aquí Cabezas uno No me, no me. No me, no Usted No me. Me. No me. No me. Y no me. No me. ¿Que? Usted Tío Toma Hombre Vamos celular Ambos Vaya escopetazo Iba bien tocadito ya Pero bueno Este ya está difusando Sí, sí, yo sí tengo Cuando os veo Estoy espectador y os veo Nosotros los mares son como dummies Me ha subido casi 100 pulsaciones Hostia, igual ella está retrasurriendo Sí, tío Mierda Toma mozo, vámonos Toma, sí Al final llevo el de pecho Es bastante cómodo Main Main y gente Es que no sabía qué hacer A tirar contra la parecía Y es probable que en Skwiki también haya alguien Míralo En la Skwiki va... Va rico Y al de Skwiki sí Tengo uno en Main Bah Le he tocado Pero no... Entra nada Loja que dan Hombre, hombre Hombre, hombre Hombre Entra uno ahora Y voy a poner el Skwiki Sí, a la vez Claro, es lo que hay que hacer Bien He hecho mi misión Me he llevado uno Y he tocado otro Bastante Pin-cut Si, vamos La puedo tirar igual que la Humo, ¿no? Y va a... Va a estallar igual La tiras contra la pared Rebota hacia ti Pues... Les... Les tira Si era porque llevaba a la tarde También puedes hacerla ahora Puedes flashearla Pero no es igual que tiramos Ok Viene ¿Hay ido todos? Los he visto bastante Voy derrotando, piro Aguanta yo aquí al menos Un poco Estoy mirando a Condu Por ahora nada, piro Miran dos Pero no hemos visto bomba También es cierto Ah, ah, ah Un flash Ey Ya sé Buena, piro Vamos Tenemos bomba aquí Joder, ¿desde dónde las mataron? Desde el coche, ¿no? Esa es la que ha comido mientras estaba Está una almena allí Me tira Eh, al segundo Los mataron desde el coche, ¿no? ¿Yo? Sí Si Los mataron desde el coche Les han matado Están preguntando Ah, vale Yo qué sé De qué me está contando Y por qué tengo que responderle Venga La verdad es que el humo pasada Bien pegado a la pasarela, ¿eh? Eh, no sé si se ha colado A la derecha Creo que hay otro Voy a apoyar a Ventu Tírate un humo Si eso, piro Tú escóndete detrás de la caja Ven tú, no asomes ¿Ha salido bien? Sí Ahora sí, ya te lo he dicho Además está fácil Y estás bien acubierto Y uno para main Cuando ya estás en site Eh, no Esto es algo Estoy coche Rayo muchísimo A ver Aumea coche Saltan arriba Venga ¿Está lo que queda también allí? Pues no Sí Bien visto, piro Es que se le ha oído un montón Cuando se sube arriba ¿Lo has notado o no, piro? ¿Eh? ¿Lo has notado o no, piro? El ruido del tío Cuando se ha subido arriba No Yo sí, no sé No sé por qué le ha hecho ruido Pues porque habrá fallado Sí, lo puedes hacer en sí, está claro Tiro Súbeme Quizás lo han roto ellos, eh En medio, gente Uy, va, qué bien que se había hecho ahí, sí Pensaba que eso era un poli Está en medio Venga, va, chicos Dos rondas Y me voy a dormir Tres La de pipas Y la dosis La de pipas está ahí Siempre la gano Un superblock Que mató dentro de la mesa No, no, no No, no, no Vamos a medio Go, go, go Go, go, power rangers ¿Te regola? No Vale, uno en A Al menos Uno de toro, más o menos Tocado Joder Conector, conector Ya he visto, tío Arriba, Pirus, arriba Lo tienes arriba Ya he conectado ahí En todos los lados Arriba de mí Sí La caja esa Sí, se ha subido ahí Ah, tío ¿No se sube ahí? Por otro lado No está hecha la banda de pipas Reco, ¿no? No me lo sé Es una millada Yo lo estoy comprando Let's go, my brother Let's go, my brother Eh, subirme alguno Aguanta ahí Es que estoy escuchando el sniper de esos Ah, puta chorra Tío, no dan las balas En medio hay una penamenta Y les metió el abrimiento a la cara, eh, pero Sí Dos sesenta y siete No te veía dos mochones No No Uno y una bala normal Yo creo Tengo otra eco Y ya está Yo eco Eco muy bien Hijo A ver si el agua surza Al de ahí Surfero, tío Se ha muerto ese, no le ha dado que es falso Hay uno Hay uno highway Y este, este, este fuego más raro Oh, me quema El fuego Después de la oleada inicial Luego se empieza a extender Hacia un sitio De manera random Lo cual es muy puto Venga, 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 venga Venga, venga, venga Está bien Va Viene mucho Ahí tienes un arma, piro Sin balas Recargando Ya, ya, ya está Ya está, ya está hecho esto Súbeme, Venturis Si, bueno No, no Súbeme a él Voy a meter Squeaky Rápido Venga, venga ¿Dónde haces el toro? Joder Joder Tú la has dado, ¿lo comes tú? Pues no sé Joder, yo le he dado tres tíos y le he quitado el tío Ya veinti, no velojes ¡Estaba el toro! Pues no, no lo pone Espera aquí Sí, ya en toro, sí Y arriba, en javen Tore el javen Vale Vete, vete con él rápido Hacia la base terror Ah, yo no es ajeno a mí mismo, si quieres Pues ya suelme Vamos, que están montados en el dólar Hay que ganar, por favor Avanzan, ¿eh? Joder Voy a atacar mi EVP, ¿eh? Toxic P-1 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 P-2 P-2 en B, cuidado No, no P-2 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 P-1 Voy a comprar una Galil A la derecha Y a la izquierda, queda otro, queda otro ¡Venga, hombre! Está tocaísimo ese ya ¡Ah! Está el CT Perdón, perdón Planta, planta, voy a plantar ¿No tenéis granadas? No Yo que sé, pero alguna rada a lo mejor Ven, tú tienes un humo Tira el humo ahí a la puerta Escóndete, piru Tú escóndete, solo queda uno Lo primero, en esa situación No te agaches Porque si le estás oyendo Puedes girar la caja Pero si estás agachado No te vas a girar Esa es lo que te quiero decir Esta gente avanza radio Sí, vamos a aguantarles Esta era eco Sí, era una eco No, no, era eco Yo iba con una P250, pero ya Avanza en medio, ¿eh? No entiendo nada, tío Hola, ¿cómo se me ha girado? Ya, lo he visto Esa es una smoke Esa es una smoke Mete a main, mete a main Ya no, ya te veo Que bien veo No lo oigo Pues tenéis que hacer algo Con el salido Porque os perdéis todo Uf, Dios mío Como os digo, yo lo hemos oído Sí, yo lo he oído Pero si le gritas A lo mejor es cuando no lo oye Pero le hemos gritado Después de eso Porque no No se ha girado ni nada Yo lo leo una vez rápido Y ya está Ya hay uno metido ahí En la izquierda No estoy llegando Con la bomba Una bomba ya, tío Pues estamos ahí No hay nadie Cubrirme Eh, que está aquí Con un toro Pues se ha venido por si voy Ya Está en medio Estaba a toro La he matado Está bien el humo ¿Por coche? ¿Por coche? Sí, coche Bueno, está plantada Para verle desde main No te preocupes Está avanzando Sal de ahí, perú Oche Vamos a verle Mira Bueno Nos hemos dejado hacer Siete rondas Una más Las estrellas Venga Venga Ole, ole, ole Esto está hecho El que falta Estará en A Supongo Han tirado algo así Bueno, aquí parece que no Ir a B Ir a B Ir a B Ir a B Está en triple, piru ¿Triple? Ir a fondo a la derecha A fondo a la izquierda Vale Dios Ronda de partida No, ya estoy más tranquilo Hay que hacer solo un golpe Se está complicando No duerme Vamos, no duerme hoy Vamos Quiero mirar a B A carrilear ¿Eh? Me saco, ¿no, tío? ¿Dónde está la derecha? Uno Sí Eh, ha entrado Se ha acercado ¿Quieren entrar, eh? Venga, chaval Cuántame más Sí, sí Tiene que haber otro Creo que es por Benz Si no me equivoco Hay otro ¿Quién ha abierto la puerta? Pues está Como un squid ¿Fanbilla? Benz Todo lo he dicho Sí, lo mato con la pipa Venga, qué tal, mi chico Venga, ahí, joder No le pagan a ellos Vamos Esto está mañado A los que pagan Todos los cuatres Y yo siento dos estrellas, tío De estar en estrellato, tío Estrellato A mí me sorprende Que te usabas Viste frasco Que con el sonido Es que no se muera de nada Va con mucha libertad No, no O sea Pero eso ¿Por qué? Es porque los cascos Si son 5.1 Son 5.1, ¿no? Pues no sé Pero esas cosas Tendría que oírlas A lo mejor Es que él está medio sordo Y no se entera No, a ver Que me emparro probablemente Y si os quiero escuchar Tengo que poner El sonido del juego más bajo No, por eso Yo siempre pongo El sonido del juego Lo más alto ¿Qué dices? Yo no puedo El sordo O sea, bueno O sea, me refiero El sonido del juego Por encima de vuestra voz No, yo no Yo tengo el volumen general A 0.1 Yo lo tengo bajo Pero aún así oigo mucho Es que, o sea No me estoy escuchando Yo no Yo Si están disparando De normal no os oigo Sí, sí Justo están ahí En todo el este Como acá Pues Yo lo tengo a 0.1 ¿A cuánto lo tenéis? A ver Hay que salirse de esto, ¿no? Sí, bueno La opción es audio Aceptar 0.6 Yo a 1 Auriculares estéreo Y procesamiento 3D Activado No sé si tenéis unos cascos de la hostia A lo mejor salen más opciones Ahí Yo tengo unos cascos muy buenos Pero Pero bueno Es simplemente eso Que yo me tengo que poner más bajo Para escuchar lo que tengo fuera Claro Tengo que escuchar al niño Tengo que escuchar a la tele Eso sí Entonces Hay muchas cosas que muy posiblemente Me pierda Sí En vez de cuántas Estás quedas solo Que venía por la izquierda Igual No te enterabas Pero yo esa puerta Sí que no la he oído No sé O no estaba atento Bueno Esa es otra Esa es otra Me refiero cuando Me ha dicho No se quede agachado Le ha tirado el juego Y todo Se ha enterado Sí Que le estaba Le iba por cabezas Y no Y Pino no se ha enterado Que iba por cabezas La de Main Respecto Una más Venga Una Venga 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 Uff Uff A ver si sale esto ¡Suscríbete al canal! Hola, hoy os voy a hablar de las mecánicas de la liga incursión, tanto las incursiones temporales de Alba como el propio templo. Seguramente a estas alturas de la liga muchos ya estaréis familiarizados con estas mecánicas, pero vamos a comenzar por lo básico. Podremos acceder a las incursiones temporales cuando encontremos a Alba, tanto en la campaña como en los mapas. Venga tío, ven tú. Chao. Mientras que los demás jugadores solo pueden entrar a ayudar. Yo os recomiendo, antes de entrar, memorizar bien el área que nos va a abrir para saber qué arquitecto nos interesa matar y qué puerta nos interesa abrir. Llegado a este punto, si no tienes un filtro, te recomiendo que te pongas uno, ya que las stone passage en el juego aparecen por defecto igual que la currency, y pueden pasar completamente desapercibidas a pesar de que no hay loot. En cuanto a las prioridades, depende de cada jugador, pero lo más importante para mí es tratar de subir las alas a nivel 3 para así obtener mayores recompensas en el templo. En algunos casos puede interesar cambiar la sala, aunque no suele ser lo habitual, pero estaría justificado si nos quitamos salas molestas como la de regeneración de vida de los monstruos o las trampas, y en su lugar conseguimos una sala con currency, con mapas o con splinters, o si nos quitamos explosivos para llegar al lápiz. Recordad que podáis ver vuestra estrategia antes de entrar en la incursión y que Alba, cada vez que os la encontréis, seleccionará una sala al azar siempre y cuando hayáis completado la incursión anterior. Si no la habéis completado, os volverá a ofrecer exactamente la misma, pero a diferente nivel si habéis abierto a un nivel más bajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! 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 ¡Hostia! ¡Pinkat otra vez! ¡Es mi! ¡Ned! ¡No, no, no! ¡Siquiki! 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 ¡No te hacen sonido! ¡Vamos al próximo la puerta! ¡No te abres la puerta! ¡No te abres la puerta! ¡No te abres la puerta! ¡Vamos! ¡Vamos juntos! ¡No te abres la puerta! ¡No te abres! ¡No te abres! ¡Vamos aquí! ¡Yo voy a citar a 5 y vamos a ir! ¡Vamos a 5! ¡1! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apartame! ¡Que gente mas loca! ¡Vamos! ¡Jajaja! 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 ¡Qué gente mas loca! No sé, ahí se le ha ido mucho sí, 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 sí cipi, cipi, cipi no se sienta, no se sienta se sienta, chipi ir a la puerta al lado espera, espera, espera ¿Quién se sienta? ¿Quién se sienta? Empecemos primero escucha, escucha, voy a contar 5 Vaya troll Vaya troll está hecho este tío Vaya troll Vaya troll Vaya troll Vaya troll Pues casi yo creo que entramos más todos seguidos Haciendo la Larry Princess Que si contara entero macho No me olvide Habla de mucho de la opera ni nosotros los dos de B y un o a a a a ¡Ahhh! ¡Flatbang! ¡Sknife! ¡No es afk! ¡Defusing la bomba! ¡Defusing la bomba! ¡Defusing la bomba! ¡Uy está! ¡Torre de hacer el chute normal! ¡Es squeaky! ¡Squeaky! ¡Squeaky! ¿Has estado jugando tú alguna vez con... Una vez que jugamos con uno que iba todo drogado? Me acuerdo uno que iba pidiendo perdón y claro, voy drogado No, no sé. Uno como este, pero por tres. O sea que no se callaba... ¡Vamos! Jajaja 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 La verdad es que siendo terrors... Ya, es que... Si llevas un arma de mierda, sí que interesaría, yo creo. A lo mejor... Jajaja 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 Le duele Me he quedado la rape. Que cara. Van from B. Jajaja Me ha dejado tiritando este. Jajaja I need to go Oh, forklift y se siente. Ah, escocha, 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 escocha. Anplaying ahead. Orange, weak, 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 and height. Orange weak, so they will look to you, they don't look. No, en Habent no hay nadie. Esta era en base T o algo así, yo que sé. Bueno, yo me doy de aquí, que se enamoraría. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Oh! ¡He was hiding a bit! ¡Fuck me! ¡I will be commit! ¡Don't flash! ¡Don't flash! ¡No! ¡No! ¡Don't flash! ¡Don't smoke! ¡I will die for sure! ¡I'm throwing a flashbang! ¡Man! ¡Fuck off! ¡Don't do that again! ¡Idiot! ¡Look what you've done! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Come back! ¡Ya we both! ¡Yellow! ¡Fuck! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Unos más, ¿dónde? No, no. No hay 1 B. Ok, voy a B. Pueden ir a Z. No hay B. He oído una flash por aquí, no sé si... ¿Eh? Conector, conector. EVP. No hay B. 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 ない B. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Y ahora el boost 1 es la carretera, creo O la carretera Ah, la ciudad Voy a meter a este En cuanto a que se ha levantado De que le había plantado Le da mucho ahí Está bien, vaya mierda sitio A elegir otro para plantar Pues nada Empezó matando pero Creo que eso le he dado Uno detrás de la caja Ok, espera, se van a la caja ¿Estás en medio, blu? Sí Ok, voy a ir, espera No, voy a ir No tengo HP Cuidado car Car Highway Car en Highway Voy en Main Orange Es plantado para Main Estoy escondiendo en el smog No haces nada No hay que ser 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 Car 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 Busch him Busch him Busch him What the hell Es no B19 No hay que ser Busch him No hay que ser flare Un 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 beso un beso creo que un beso un beso un beso un beso un beso ¿Quieres escalar la calle? ¿Quieres escalar la calle? ¿Puedes tirar una granada o algo? No, no tengo nada. He oído el disparo. Ahí con que le hagas Que dispare Ya puedo salirle y joderle fácilmente Y para eso está muy bien Lo de asomar el hombro nada más Pero yo aún de eso no sé hacerlo Aprender a hacerlo, sí Two more squeaky Advancing Joder, ¿y para qué va este? Y si lo carga con la granada, me cago en la puta Bueno, yo le había dejado a 21 Si es que les había dejado Bonitos A ver si hoy hacemos un perfect Nunca he hecho un perfect Quiero al ponte En el CSGO No sé Pero de momento no he visto que se hayan puesto a kickar One main, advance Com Schon mal, ventroman Pro Unto Conoc początku Cob paralyzás volte, punto, tiempo macro Vida Abuela Abuela Otra otra Un más B, creo Un T base Un más B, 20 HP CT Ok, vamos a la última B 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 La última CT Era Run with the knife, don't worry, I'm professional I know what I'm going to do Es que es más retrasado I'm professional Sí, ahora es que tiene humos este como para Time Y se lo hace I'm in City, sorry, I'm in City I'm in City, I'm in City Ah, please Sí Estamos matando a todos You gonna push me? Yes Fight me Connector Ah ben Terminándole Ah Meten Ah Otra más T Bite 당연 detrás de la habitación ¿estás allá? no probablemente estará en tu ciudad sí ya bueno, a ver esta ronda de pipas a ver si hacemos el 16-0 voy a hacerle foto a estos yo estaba ahí jajaja vete a... o a medio, como quieras jajaja jajaja si parece que es Bessie la bomba esta allí la bomba esta allí no te peces no te peces la bomba esta allí una carretera la bomba esta allí la bomba esta allí 16-0 nice GG we need it no more 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 después de esto ya para qué más más no solo pelo grupo no hemos buscado partida con uno de front ah pues no no me doy ni cuenta es que se me olvida bastante eso El nabo es el que está muy atento a eso muchas veces Buenas noches a todos mis telespectadores Hasta mañana